¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa, Luis? ¿Por qué tenés una venda en la boca? ¿Qué pasó? ¿No vas a hablar, Ventura? ¿Qué onda? No te reprimas. No, no lo callen, eh. No lo callen, la ventura. Acá hay libertad de expresión. Que hable. Que hable, Ventura. ¿Quién lo calla? Cugini, te voy a nombrar 500 veces, otanjano. Todas las prohibiciones que tenés vos, yo no las tengo por juzgado. Así que ahora hablo yo. Vos no podés. Y si no, la vas a tener que poner. La vas a tener que poner. Por primera vez la vas a poner. No te la pones. Te la vas a poner. Suena fuerte eso. Suena fuerte, Luis. Por Dios. A ver, perdón. ¿Quién tiene la resolución? ¿Qué pasó? Ana. Ana Rosenthal. La doctora Rosenfeld la tiene. Ahí la tienes en pantalla. Ah, ok. Bueno, por supuesto que leerla es largo, pero... Ana, ¿vamos a leer? La resolución. Cortita. La resolución, explícala. Bueno, lo más importante es que la defensoras de menores tuvo fundamentalmente en consideración la existencia de la violación y la forma que difaman y que lastiman al entorno familiar de Luis. No solamente a su persona, sino también a su grupo familiar donde precisamente hay un menor. Entonces, en base al argumento de la defensora de menores que sostuvo el juez, por supuesto que dijo, sí, de ahora en más, nada de lo que este señor venía diciendo lo puede volver a repetir. Por lo tanto, cada vez que vuelva a incurrir o a violar este famoso posal, pero que en realidad es una medida cautelar, son 500 mil pesos. 500 mil pesos de multa, pero Ventura sí puede hablar. Ventura no tiene ninguna restricción. No, pero tiene un agravante, tiene un agravante, porque lo intiman en 48 horas que saque de sus redes sociales todo lo que mencionó y eso tiene una multa de 100 mil pesos más. Ahí lo dice, dice, al respecto, detallo que el demandado realizó declaraciones difamatorias contra su persona en el programa televisivo a la tarde y en las redes sociales Instagram, TikTok y NX. En ese marco señaló que lo insultó, lo amenazó, lo degradó y lo difamó mediante aseveraciones como, bueno, no voy a repetir todas esas cosas que son desagradables, y que todo eso afecta sus derechos personalísimos, incluyendo su honor, honestidad, buen nombre e intimidad. Perdón que me haya parado en un detalle accesorio a esto, pero Cushini no es Cushini. No, Fabio Claudio también no. Claro, Ventura recién lo nombró, dijo Cushini. No se llama Cushini. ¿Por qué Cushini no es Cushini? ¿Y por qué él se usurpa el nombre de alguien, de un familiar? No le voy a dar el gusto de darle pantalla, que aplique la norma. Pero si no puede hablar, también no sabe. Bueno, pero a ver, ¿ustedes no saben que es capaz de pagar la multa con tal de figurar? ¿Y de dónde saca la plata? Con tal de figurar, él quiere figurar, él quiere tener pertenencia, él quiere pertenecer. ¿Pero es un apecido artístico o es un apecido que es... Artístico. Ah, es artístico. En realidad, de artista no tiene nada, eso está claro. ¿Pero hay alguien de la familia que se llame Cushini? No, creo que tiene que ver con ser primo, o es una forma de llamarse primo, Cushini. Bueno, con Marcelo, con el primo, que también terminó mal, otro integrante de su familia, que no lo quiere, Marcelo, Cushini. Sí. Los dos abren la peluquería a 50 metros de Angelo Milano. Se van. Sí. Aprenden la profesión con el tío. Sí. Y a 50 metros le salen competencias. Este señor le roba la clientela. Al tío. Y a los famosos y se los lleva con promesas y con canjes y hasta con algún dinero. ¿Para qué? Para que abandonaran a Angelo Milano, que era como el Miguelito Romano de los Caballeros. Y entonces, a partir de ahí, empieza a promocionar, compra publicidad, hace desfiles oscuros. Ahora, qué juego sucio, ¿no? Porque traicionar así a un familiar. Bueno, el que conoce la interna... Perdón, voy a decir una cosa. La ex esposa de Angelo Milano, la madre de sus dos hijas, está promoviendo dos causas penales. 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 Contra este señor. Tiene un botón perimetral para que no se acerque. Y la hija, una de las dos hijas, una de las dos hijas, también le está iniciando otra causa penal, amén, de todos los empleados que fueron robados por quedarse con el instrumental, peine, navajas, tijeras, todo el adminículo de peluquería. Los despedía y no les devolvía las herramientas porque las revendía. Luis, no te quiero cortar, pero te están llamando y creo que es tu abogado. Cuccini significa primos, ¿eh? A ver. Cuccini significa primos, ¿eh? Tenías razón, Luis. Si no, es primos, es primos. Se me cortó. ¿Quién es? ¿Francolino está llamando? Sí, es francolino. Ah, mirá. Ahora, ahí en el documento judicial dice que se le aplicará una multa de 500 mil pesos cada vez que te nombre. Sí, de cumplir. Eso es, y le pregunto a Ana, que es obviamente la abogada, ¿eso es a partir del día de hoy o es retroactivo a las veces que ya lo nombró? No, la multa es a partir del día de hoy. Lo que puede hacer, en este caso Luis Ventura, iniciar un juicio de daños y perjuicios precisamente por todas las veces que le ocasionó un daño y usó palabras soeces, no solamente con él, sino que también tuvieron afectación... Perdón, doctor Francolino, está al aire. Está al aire. Más que nada por el... Está al aire. Sí, está al aire. Ante todo, lo quiero felicitar por esta resolución. Agradecer. Gracias, feliz, feliz, porque, nada, la verdad que es un fallo que sentó precedente y a partir de ahora, para la justicia, cambia un montón de cuestiones con temas de los judiciales legales, ¿no? Y eso es importante, porque ahora cambia muchísimo el tema de las medidas cautelares con respecto a los gozales. Así que la verdad que estoy contento, ¿sí? Aquí hay un fallo que sentó precedente y va a quedar para varios colegas. Bueno, doctor Francolino, muchas gracias. Seguramente tendré que pagar hoy el asado, pero bueno, le mando un abrazo grande. Un abrazo enorme. Muy bien. Muy bien, ¿eh? O sea, que siempre que había... Una pregunta para Rosifer. Siempre que había bozal legal siempre era de las dos partes que tenían que callarse. Esto por primera vez... Mira, el 90% de las veces era recíproco. ¿Por qué? Porque generalmente existía un ida y vuelta donde vos eras... Injurias cruzadas. Ponele que fueran injurias, pero en definitiva, técnicamente vos recibías un agravio y le contestabas, a veces usando el mismo medio, el mismo formato o la misma plataforma. ¿Qué pasa? En ese momento, la justicia decía, bueno, usted no habla, usted tampoco habla. Pero en este caso particular, son tan graves las acusaciones o la forma de dirigirse a Luis con las palabras oeses y desagradables y difamatorias, sino que además de todo involucra a un menor. Entonces, el entorno de Antonito con su familia, que es Luis, obviamente se ve afectado y eso es lo que la justicia está preservando. Ahora, si... También en el documento dice que tendría que bajar todas las declaraciones que hizo públicas... En sus redes. En sus redes. Y eso tiene 48 horas con 100 mil pesos más de multa para el caso de Marcelo. Si no las baja. Atentos, porque va por el lateral Cuccini y busca la revancha contra Ventura a través de un amigo de Ventura que es Gustavo Sofovich. Estoy en línea con Walter Cormace, que es el abogado de Cuccini, y me dice, está bien, esta la perdimos, hay que saber perder. Pero dice, vamos a iniciarle una acción civil a Gustavo Sofovich después de haberle ganado lo penal, ¿no? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Un logro? ¿Le pega de volea a Gustavo? ¿No se la gana conmigo? No, pero digo, ante un fracaso quiere mostrar un logro. Es algo insólito. Ni siquiera un logro, una expectativa. Claro, porque recordemos... Pregunto una cosa, una pregunta, doctora, a ver si me sabe responder. Este buen señor regó toda mi órbita de amistades, familiares, con no menos de 50 mails, chats, hablando pestes de mí, mandando videos por arriba y por abajo. Digo, todo ese material puede ser un elemento para reclamar también? Es fundamental. No, no, es fundamental. Porque lo que me preguntaba recién Diego es si vos tenés derecho retroactivo. La multa es a partir de hoy. A partir de que está notificado este señor, que no sé de qué manera se le ha notificado, lo más probable que le haya llegado por WhatsApp o por mail, que es una forma rápida y expedita hoy de enterarte de lo que pasa. Pero todo lo que te hizo, todo el daño que te ocasionó, es un juicio de daños y perjuicios. Muy bien. Y se juntás toda la prueba y todos los testimonios que digan que todo eso no solamente ensució tu nombre, te difamó, te alteró, te molestó. Si ganamos daños y perjuicios, nos vamos todos a los titanes a comer un fin de semana un asadito allá. Ya tenemos 500 mil pesos adentro, Luis. No, qué bueno. Ya te anda contando, ¿eh? Bueno. Le encaja. Hay un posteo en la cuenta de Cuchini que sigue vigente, red social de Cuchini. Tiene 48. El show del apriete y está tu cara en ese posteo. Tiene 48 horas para sacar. 48, bueno, entonces no. Te contamos los 500. Además de este tema basófico. El lunes lo revisamos. No, ya dentro de... Sí, pregunto, además de este tema que es toda cháchara, ¿tenemos programa? Porque esto nos vamos a Cuchini y nos lo vamos a poner como tema y título de ley. Último momento, me parece bien. Último de los últimos de los últimos. Sí. No. No, no, hablá. Sí. A ver, perdón. Perdón. Diego, ¿me haces un favor? No. Ah, bueno. Pero, ¿qué pasa? Para que lo... Voy a chequear, voy a chequear. Voy a chequear. Y no voy a seguir la rutina. En vivo. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. No, eso me la banco. Con Karina no decía nada cuando veniste, así, 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 viste. Eso es Intimidación. Eso es Intimidación. El título es que, primero, que está llegando Elegante. Y segundo, y esto es un adelanto de a la tarde, y lo firmo acá. Hoy se reconcilia en vivo Luis Ventura. Ojalá. Vuelvo a empezar. Hoy se reconcilia en vivo Luis Ventura. No lo pongan. Con Elian Valenzuela, alias Elegante. ¡Qué bueno! Hoy en vivo. Y el mismo. ¡Y el mismo amor! ¡Y el mismo amor! ¡Y el mismo amor! Amor, amor, amor. Al fin. Muy bien, Ventura. ¿Estaban peleados? Esa es la actitud, Luis. Todos los enemigos juntos, chicos. ¿Qué pasó? No dije que no va a costar. Te engrandece, Luis, si te reconcilias con Elegante. Lo tenés que escuchar. ¿Podemos saber qué pasó? Quizás te viene a pedir disculpas, ¿Ven tú? Claro. Lo contó 50 veces. Estuviste distraído. Vos estuviste distraído. Yo sabía que estaban peleados. El público... No, perdón, perdón. Voy a decir una cosa. Él está repetido. No quiero quitarle mérito al trabajo de esta producción. Es más o menos. Consiguió la posibilidad de tener una nota con Elegante. Y que venga. Como siempre, va a ser bien recibido en este programa, sin mí. No, ¿cómo sin vos? No, ¿cómo sin vos, Luis? Discúlpeme. El conductor no se puede ganar. Elian sabe. El padre que me llamó esta mañana también sabe cuáles son mis razones y la producción de secretos verdaderos. ¿También saben? No, porque ahí nace una historia. Ahí nace una historia de un ida y vuelta. Yo estaba en ese momento cuando Luis se enojó. Y bueno. Y se enojó mucho y lo mandó a pasear. Y se fue. Precisamente. Vos, Nora, también estabas. Sí se fue. El Elegante tenía que presentarse en secretos verdaderos. Había dado su palabra y de un momento para el otro, minutos antes de comenzar el programa, Elegante dijo que no podía asistir porque era el cumpleaños de Jamaica y tenía que estar en el cumpleaños. Perdón, perdón. Pero era en Canin el cumpleaños también. No importa. Fue un sábado. Uno sabe cuándo es el cumpleaños. Fue un sábado con un recorrido de promoción al aire por una semana diciendo que iba a venir. No vino. Nunca se levantó un teléfono para responder. Cuando levantaron el teléfono estábamos a una hora y media del programa. Pero eso no es lo más grave. Cuando le fueron a preguntar si estaba peleado conmigo dijo que yo era un boludo. ¿Qué? ¿Y sabés qué es lo peor de todo? ¿Qué tenía razón? No, no, no. Bueno, si tiene razón entonces no te enojes. Está todo bien. Está todo bien. ¿Quién dijo eso? Ventura es antes de elegante. Ventura es antes. 50 años de profesión. Elegante es un exitoso. Va a seguir teniendo mucho éxito con su carrera, con su música. Él allá y yo no sé. Igual es un pibe con código. Pero quizás soy bien a pedirte disculpas, Ventura. Quizás se arrepienta. Quizás se reconoce que se mandó la macaca. No, voy a decir una cosa. Es cierto lo que dice... Perdón. Ah, te agarró. Ahí va. Hola. Es cierto. Vos podés, Nati. Estoy enojado con todo. Y ustedes me llaman a todos. A todos con los que estoy enojado me llaman. Pero te lo pregunté a vos primero. Y bueno, ¿yo qué te dije? Te voy a decir que sí. Está bien. Es que no le corto la carrera a nadie. No, no puedo. No censuro a nadie. Y él quiere venir para reconciliarse con él. Sí, pero no en cámara. Qué lindo. Bueno. Hay cosas que tenemos que hablar. Él y yo. Hablan dos minutos antes fuera de cámara. Al papá. Primero, Banco Aventura que un programa al aire no se planta una hora y media antes cuando ya promocionaste el invitado. Pero dale la posibilidad de que se reconcilie. Pero no al aire. No al aire. No es una cosa de aire. Yo creo. Discúlpeme. La nota vale por elegante. Y vale porque está en un programa que es de los mejores de la televisión argentina. No estoy de acuerdo. Sí. Así es. Esto se llama auto. Creo que le van a hacer la mejor nota del mundo. No estoy de acuerdo. Entonces, ¿sabés qué? Con vos. Quiero ser televidente de esa nota. La quiero ver y escuchar. Déjenmela disfrutar. No estoy de acuerdo, Luis. Cualquiera de ustedes está en situación de hacer una nota con elegante. Si te plantó al aire, lo lógico es que te reconcilies o lo debatas al aire. Bueno, lo que pasa es que también Luis fue, hizo el aguante. A ver, con... Fue cuando estuvo... O no te lavanta, Luis. Pero acuérdense esto. Cuando él estaba preso y haciéndole el aguante hasta que saliera, el que chupó frío y estuvo ahí afuera con los chorizos, con la cámara, Bueno, eso es un trabajo periodístico. No, para, para. Con los chorizos. Había chorizos. No se chupó. No se chupó.